Y hola a todos, bienvenidos a mi canal, un episodio de más de Fortnite y algo me falta Hmm, algo anda mal aquí Oh, Yoda, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿What? ¿What? A ver, Yoda tiene una situación un poco problemática Pueden ver que de hecho si vamos al casillero, a los objetos, pues directamente está bloqueado Es como cuando me quiero poner una cosa que no se puede utilizar más que con un personaje, cosas por el estilo Pues bueno, algo parecido han hecho con Yoda, lo han blacklisteado, lo han volteado, lo han bloqueado No sé, las cosas que le quieran decir, baneado Y eso es porque tiene un bug en este momento Pero antes de hablar de eso, también esto incluye otra cosa y otra situación Y es que en la tienda, la sección de Yoda la han quitado Y la sección de Yoda incluía a Luke, la sección de Yoda incluía a C-Tripio Y la sección de Yoda incluía el pack de Yoda Que incluye obviamente también su respectivo bastón Entonces toda esa sección ha sido quitada, eliminada a la tienda de momento ¿Cuándo vaya a volver? Eso es un poco difícil de decir Porque esto lo tienen que arreglar probablemente con una actualización Y no creo que sea una cosa que puedan hacer sobre el aire Dígase que en cosas en el servidor puedan corregirlo Y directamente así lo puedan cambiar y que se mejore el bug Porque creo que es una cosa directa de la versión del juego Así que eso amigos, es un problema Presiento una disturbación en la fuerza Así que el problema de esto O lo que estaba produciendo es que la mochila Cuando uno hacía ciertos bailes Número uno, se volvía loquísimo Pero loquísimo Yoda Empezaba a distorsionar a lo loco Y esto además producía que se le crasheara a la gente La cosa adicional es que aparentemente la gente Cuando estaba jugando en equipo Por ejemplo, si yo llego y juego en solitario Me meto en algún equipo Le doy aquí rellenar equipo en escuadrón por ejemplo Y yo hacía la cosa esta Pues se le crasheaba a los cuatro Hacía que a todo el mundo le hiciera Puff, la partida Así que obviamente esto produce problemas Porque hay gente troll, niños muy especiales Que iban a empezar a hacer Literalmente comprarse ayuda Solo para ir a hacer el tonto Bailar, crashearle a la gente, etc Y pues bueno Yay, gracias a esa gente Han tenido que desactivarlo Han tenido que desactivar todo Y no se puede comprar nada de esto Hasta nuevo aviso Ahora, algo interesante e importante Es que sí que va a haber una actualización adicional La próxima semana aparentemente Según Epic en la tienda Perdón, en la cuenta de Fortnite De status, dígase la de soporte, etc Le respondieron a alguien una cosa Sobre una situación Y dijeron que el 14 va a haber una actualización Así que el 14 en esa actualización Es posible que también se arregle Lo que les estoy diciendo No esperen que necesariamente Esa actualización vaya a ser una actualización grande Es posible que Epic esté planeando actualizar El martes que sigue Para arreglar varios bugs y cosas Antes de que acabe la season Para que no tengamos que quedarnos atorados Con esos bugs por tres semanas Lo que tiene sentido Y eso Así que no creo que sea una actualización grande Grande, pero bueno Ya veremos Y pues sí Esa es la razón por la cual Yoda ha sido baneado Vetado, etc De Ford Así que si no lo consiguieron en su momento Esto GG's En este momento Es incomprable Y hasta nuevo aviso Nos vemos con más En el próximo episodio Y que la fuerza los acompañe Siempre ¡Suscríbete! 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 Selbstру ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!